¿Tienes preparaste un... Sí, vamos a arrancar con lo de Palacio o con lo de Fuentes. Palacio, Palacio. Que te diga que estamos hablando de ese jugador que te puede dar esa imaginación diferente, ese pase distinto que pocos lo ven. Vamos a analizar el partido de Palacio de ayer, que tuvo algunos minutos en Colo-Colo. Dale, dale, dale. Vamos a... Adelante, dale. Tiene que ser de pie, si no nos vamos. Enséñanos. Cristian, paradito. Estoy bien acá. Sí, bueno, la verdad que lo que vamos a mostrar de Palacio es el trabajo de ayer, más que buscando ciertos errores, que obviamente ustedes lo pueden ver en las imágenes que vamos a revisar, es hacer una comparación en dónde, en la zona donde se movía en la Unión Española y dónde está jugando en Colo-Colo. Hay similitudes. Vamos a ver algunos movimientos de Palacio que desde mi perspectiva lo vi más fino físicamente y con mucha actividad. Después acertó y erró, como todo. Dale, dale. Sigamos viendo porque el fondo fue moviéndose, deambulando por varias zonas. Lo vemos en la derecha, lo vimos recién en la izquierda. Hay un remate que vamos a ver más adelante, que es por el centro. O sea, toco y voy. Déjala ahí, detále un poquito, detále un poquito. Que lo que quiero mostrar, cuando nosotros hablábamos recién, Arturo, sobre los extremos, sobre jugadores que juegan de mitad de cancha para arriba, uno no puede obviar el análisis del rival. El análisis del rival es que un equipo con muchísima gente replegada así, en su última línea, en línea grande, y en 20 metros, es muy difícil. O sea, tú tienes que generar muchos comportamientos. Entonces, Palacios, si bien tú lo ves acá, después va a tener un remate acá más cerca del área, el tipo tuvo que ir muchas veces a buscar el balón donde estaba Fuentes, donde estaba Pavés. Dale. Entonces, eso también genera estar más lejos del arco rival. Miter un pase filtrado ahí, con un equipo replegado, es mucho más difícil que con espacio por delante. Acá, fíjate. Trátale, pará, pará, pará. Détenlo ahí, détenlo ahí. Mira, la cantidad, a ver, hay... ¿Con Donito? Uno, dos, tres, cuatro. Mira dónde está Rubio. Y, bueno, tú hablas, Cristian, de todo lo que tiene que retroceder Palacios, porque si no, no intervenía... Es que es lo que digo, mira. Independiente de los nombres de Ñublense, cuatro en línea, Lorenzo Reyes, y tienes cuatro por delante. O sea, hay un 4-1-4 defensivo en pocos metros cerca del arco de Ñublense. Una cosa es intentar y otra cosa es que este contexto, por eso aquí Wimberg, que lo estábamos destacando, está en amplitud. Claro. Y lo ideal es que haya otro allá, o sea, al extremo, o sea, al lateral, porque tú tienes que separar a la defensa rival. Y para eso tienes que dar amplitud, sí o sí. Este puede no tocar el balón, pero puede tener preocupado el lateral. Independiente de que el contexto es más complejo porque se está defendiendo a Ñublense con mucha gente. Sí, sí. ¿Tomó buenas decisiones o no? Yo creo que acertó y erró. Yo creo que erró más que acertó. Pero también tiene que ver con que juega en una posición donde tú tienes que arriesgar. Y cuando tú arriesgas, digamos, en esta zona, por ejemplo, terminó con remate, le convirtieron en algunas faltas. No sé, desde mi perspectiva, no podemos decir que Palacio hizo un tremendo partido, pero en relación a lo que había mostrado antes, creo que es así, un pasito hacia adelante en su rendimiento. Yo creo que lo más importante... Tiene que dar muchísimo más. Está todavía muy lejos del rendimiento de la Unión Española, pero por lo menos lo vi activo, lo vi intentando, e insisto, creo que es súper difícil para... Ahí está el remate que... ¿Y en el comparativo con Jordi Thompson? ¿Eh? ¿En el comparativo con Thompson? Es su competencia, claro. Sí, yo no vi diferencia entre Thompson y Palacio Ayer como decir, uno se ganó la titularía en desmedio de otro. ¿Tú? ¿Te gustó alguno más que otro? Thompson tomó más espacio. Fueron momentos... Sí, fueron momentos distintos del partido. Me parece que Thompson tiene más registro en los movimientos en la cancha. O sea, que... Porque en mi criterio se estacionó mucho en esa zona. Sí, sí, sí. O sea, pero hoy, digamos que hoy, perfectamente Thompson le puede discutir el puesto y si le puede ganar el puesto al Palacio es de hoy. Sí, pero los dos están perdiendo el puesto, seamos objetivos, los dos están perdiendo el puesto con Gil. Bueno, no, claro, claro, pero no estando Gil, no estando Gil, sí, pero no estando Gil, no podríamos decir que que Palacio es titular indiscutido porque Thompson ha mostrado calidad. Yo creo que ninguno de los tres es titular. Ni Gil, ni Thompson, ni... O sea, va a jugar el que mejor esté. Ah, está vacante. Está vacante ese puesto. Bueno, ahí lo vemos a la derecha. Vamos a agarrar... Palacio, détenlo un poquito, détenlo un poquito porque si no pasa muy rápido no podemos explicar. Lo que estábamos mostrando era la zona donde se está moviendo Palacio en la posición que está jugando que es detrás del 9. ¿No es cierto? Ya no está jugando a la derecha como lo hacía la Unión Española, pero ojo, que antes de revisar lo de la Unión Española, pongan foco porque uno tiende a pensar que era el extremo en la derecha. ¿Qué pasó? Lo que yo te diría... Mira, muestra la imagen. Perdón, que te... ¡Qué buena estaba la cancha de Santa Laca! No, no, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Sí, increíble. Lo miraríamos por tener la seda ahora. Pero bueno, lo que les quiero decir es que uno tiende a pensar que era Palacios y el extremo por derecha pegaba un banda y que a partir de ahí generaba todo el peligro. Y muchas de las imágenes que vamos a ver son asistiendo pero también en una zona similar. O sea, con libertad de moverse en ese equipo que jugaba muy bien el de Ronald Fuente. Dale. Acá, por ejemplo, asistiendo al Chorri Palacios. Se aburrió a hacer goles también Palacios con la camiseta de la Unión. Recordemos que ese equipo jugaba muy bien. Tenía a Sandoval en la mitad de la cancha. No puedo creer la cancha. Acá, asistiendo. Palacios. Nuevamente a Palacios. O sea, perdón. Sí, Palacios a Palacios. Verdad. Al Chorri. Digamos al Chorri para que no se... Ahí está. Toque sutil. Pero, insisto, una unión replegada, un pase hacia adelante, no pegado en la banda. O sea, zona similar a la que está jugando hoy en Colo-Colo. Acá vamos a ver un muy buen gol. ¿Dónde está Palacios? Adentro del área. Después Finiquito, maravilloso. Miren cómo está la cancha. ¡A Ioni! ¡Se lo hace a Ioni! ¿Está Ioni ahí? Sí, mira ahí. ¡Déelo ahí, déelo ahí! ¡A Ioni! Apareció barbacoa. Te la acomodó al palo bien, ¿eh? Estaba tapando el primer palo. Puede retroceder. Estaba cubriendo el primer palo. Te la acomodó bien al palo. Pero el central le vas a un tremendo las piernas. Te regaste, ¿no? Mira, dale, dale. Más atrás. A ver, dale, dale, dale. Fijaron este gol. A ver, dale, dale. No, antes, 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 dale. ¿Qué están buscando? Para la izquierda, para la izquierda. Dale, dale. Pero definió igual ahí, fíjate. Dale, un poquito más, poquito más. Pero espérate, deténla porque si bien estamos viendo lo de Ioni para que explique desde el lado defensivo de Burton, el foco está en Palacios. Primero lo que quiero decir es que Palacios termina en zona de nueve. O sea, hay muchas jugadas donde él o asiste o termina en gol en esa zona, en la zona del nueve, que es donde lo acabamos de revisar. Después, con más o menos productividad, ayer intentó un remate, trató de filtrar, pero el contexto del rival era diferente. Es frío para definir. Qué buena estampa del arquero. Sí, sí, muy frío. Tiene calidad. Joni, por favor, explíquese. Analiza al arquero si pudo hacer mal el gol. La estampa que tiene preparado al centro. A ver, porque siga la jugada. Dale, dale, dale. Pudo hacer mal ese arquero. Se vuelve al palo. Controla el área y ya empezamos mal. Define muy bien ese machacho. Define muy bien. Trató de sacarla con la vista, el arquero. ¿Aquí qué diría el comentarista? Osalo Fuyo, ¿qué diría el comentarista? Quiero decir, ¿qué diría? Nada que hacer el portero. Nada que hacer el portero. No, bueno, pasa entre las piernas del defensor. No, y la tira. Yo me acuerdo que la tira. Pero es que él finiquita ya, claro, se abre el pie. Sí, sí, totalmente. No es casual. Bueno, nuevamente, fíjense, nuevamente. ¿Dónde? En el área. No, el fin igual. Igual, pero... Pasa la malla. Me refiero que él arrancaba en la Unión Española allá arriba, en la derecha, en ese sector. Bueno, que él en divisiones menores, Palacio jugó de... Era 10. Era 10. Era 10. Y le gustaba a Román. ¿Por qué menciono esto y estamos haciendo un poco el símil? Porque creo que a veces se encasilla mucho la posición del futbolista. Es como decir, no, es que está jugando en una posición que no le conviene o no le viene bien. Al final, juega enganche, juega a la derecha un poco más cargado. También tiene que ver con el funcionamiento del equipo. Esa no es una española, si bien jugaba con dos jugadores abiertos, que uno era él a la derecha, le daba libertad a llegar por dentro. ¿Qué pasó acá? Era el 3, era y tú, ¿no? ¿Cómo, cómo? Todas las canchas buenas, increíble. Todas las canchas buenas. Increíble, todas las canchas buenas. No, sí, no juego, un palacio soy más grande. Ahora, Cristiano, no alcancé a jugar. Es el perfil de jugador que necesita sentirse importante. Totalmente. No tiene contacto con la pelota o tiene un rol secundario, yo creo que él se va pinchando en el partido. Sí, sí, sí. De hecho, por eso, en relación a lo que había mostrado en los partidos anteriores, donde incluso habíamos hablado acá que se había visto físicamente mejor, ¿cierto? El chorro. Un poco pesado. Ahora, ayer se vio mejor, se vio más fresco, más lo sano en su juego. Yo creo que va a ir mejorando y que va a ser una alternativa para Quintero, no sé si titular indiscutido. Yo creo que nadie discute acá, al menos acá en este panel, nadie discute las condiciones técnicas. Nadie. No, no. Arranquemos de ahí. No, no. Define súper bien. Sí, pero mis dudas acá, mis dudas están en la consistencia emocional. Mi duda está en el carácter, mi duda está en la personalidad del jugador para imponerse en Colo Colo. Yo creo que ahí están las cosas. O sea, cuando se hace expulsar, cuando viene sobrepeso, algo te está diciendo. Cuando viene fuera de forma a un equipo como Colo Colo, algo te está diciendo. Yo creo que las dudas, en este caso de Quintero, no van por su aspecto o su historia futbolística. Van en... Con el presente. Si va a dar la talla o no, de ser el caudillo futbolístico de Colo Colo. Obvio. Porque jugar de 10 en Colo Colo es hablar de Valdivia, es hablar, no es cierto, de jugadores importantes. De Matías Fernández. Es de Matías Fernández, es del jugador que se impone al volante de contención del equipo contrario, aun cuando le peguen patada, callarse la boca, concentrarse en lo que tiene que hacer. Te tiene que hacer ganar ese jugador. Ese jugador tiene que ser distinto, Gonzalo. O sea, para ganarle, y acá lo digo con mucho respeto, para ganarle a equipo de poca inversión en Chile, no es necesario tenerlo ahí. Colo Colo gana y va a ganar siempre. Pero yo estoy pensando, ¿este es el jugador que Quintero necesita para pasar de fase en la Copa Libertadores? Buen punto. Ese es el punto que hay que ponerle a él. Yo creo que está bueno su análisis. Ese es el estándar. Hay que poner la pelota sobre el piso. Perdón, Turito, para terminar. Digo, cuando hablamos de él, hay que hablar en este nivel, no podemos contentarnos con que dio un pase chiquitito, le metió un pase gol a este. Yo hablo de la consistencia, o sea, desde el primer momento que él llega, como ha ocurrido con otros Colo Colos. ¿Pero el contexto de Colo Colo? ¿Ah? ¿Tuvo mucho tiempo sin jugar? Sí, pero... Es un jugador que estuvo dos años sin jugar. ¿Cuánto por responsabilidad de él? O sea, él tomó la decisión de un jugador. Pero él es una duda razonable la que plantea Juvenal cuando dice no se logró imponer en dos clubes en Brasil, no jugó. ¿Está bien? Es una mirada sobre... ¿Tengo duda de que se puede imponer? Aquí me callo, Arturito, la pasada. Mi duda no es futbolística, o sea, no es técnica. Mi duda está en estos aspectos emocionales. De imponerse, de imponerse. El día que todos los siten, el día que los saquen, el día que... Colo Colo le va a tener que dar tiempo de un jugador que viene dos años sin ritmo de competencia, que viene de un fútbol que no le vino bien, donde nunca se sintió cómodo, y además a un puesto y a un cargo como el de Colo Colo asumir esta camiseta, esta responsabilidad, que no va a ser fácil. Yo creo que Colo Colo le tiene que dar un tiempo de adaptación a Palacio. Ahí te complemento. Yo creo que se no se ha puesto. Dale, dale. Yo creo que se no se ha puesto. Yo estoy de acuerdo con eso, Donaldo, pero ayer creo que dio un gran paso. ¿Cuál es su puesto? Dio un gran paso a pedir la pelota. Nunca se escondió. No, nunca. Nunca se escondió y eso ya lo encuentro una buena señal. Estamos hablando de un jugulense que está bien refugiado atrás que es una tendencia que se da en Copa Ligal. Digámoslo. O sea, va a tener que jugar con mucha gente por delante. Y con otra calidad de futbolista del otro lado. Va a tener por delante al 9. Yo no sé si Palacios tiene ni la visión, tiene la capacidad táctica, tiene lo que en nuestra época de jugulario se llama la visión periférica de distribuir el balón de manera adecuada. Cuando lo vemos en la Unión Española lo vemos primero con mucho espacio por delante, lo vemos por la banda y lo vemos con la capacidad de llegar a definir. Yo tengo mis dudas en torno a quién va a ser el conductor de Colo-Colo entendiendo que es una posición que está reservada para Gil por todo lo que ha hecho históricamente con Gustavo Quinteros. Pero yo no creo que esa sea la posición donde Carlos Palacios ¿Tú crees que tendría que jugar en la banda derecha? Yo creo que tiene que ser extremo. Pelearle a otro lado. ¿Sabes que yo lo veo con capacidad para hacer el 10 de Colo-Colo? Cuando hablamos del 10 de Colo-Colo estamos hablando del último 10 de Gil. O sea, ¿a qué voy? Que es un 10 diferente al Valdivia, al Fernández en características. Otro tipo. Otro tipo de 10. El que está delante de Fuente y Pavé. Sí, sin duda. Pero me refiero a que es el que justamente mete pase a los extremos pero el que te finiquita el que tiene que ir al rival que tiene que meter gol el que tiene que meter pelota parada. O sea, el 10 de Colo-Colo tiene que ser productivo. Pero la característica que le da Gil a esa función es que es digamos el primero presionando. Presiona muy bien. Lo mejor que tiene Gil es cómo presiona. Esto a la misma altura. A la misma altura. Y yo no sé si Palacio estaba primero para ir a recuperar la pelota y tener el espacio adecuado que tenía Gil para distribuir el fútbol. Para tener que hacerlo. Uno. Y dos, yo creo que Palacio en lo que dice ya no en el aspecto futbolístico sino en el aspecto anímico para hacerse cargo para echarse encima al Colo-Colo ofensivo tiene que recuperar cabalmente todas sus capacidades. Sin duda. Tiene que llegar a su mejor nivel futbolístico y yo creo que esa posición es más jodida que la otra. Pero mira, de hecho es juvenal y lo menciono porque lo adelantaste me acuerdo alguna vez hablamos de eso y tú dijiste bueno, pero Palacio viene a ponerse la camiseta y ser titular y quien contrata entiende que viene sin jugar entonces el ritmo de competencia por mucho que venga de otra competencia tan buena como la brasileña otro nivel venía sin jugar venía sin ritmo de competencia y se notó en los primeros partidos incluso te diría con sobrepeso ayer yo lo vi ya un poco más fino pero quien lo trae tiene eso o sea, digamos Quintero piensa en Palacio y dice no, ¿sabes qué? Este viene a jugar viene de Brasil tiene que venir a ponerse la camiseta y a competir pero después cuando llega quizás dice yo creo que le sorprendió lo mal que llegó para mí le sorprendió lo mal que yo ¿qué rótulo le pongo yo? ¿qué rótulo? o sea dejo a un lado Palacio ¿qué le hace falta a Colo Colo? el caezón Espina ¿qué le hacía falta a la U en un momento el Leo Rodríguez? yo estoy pensando en eso o sea no estoy pensando en que le van a ganar al equipo pequeñito chico en la competencia en la jugada chica ¿no es cierto? en nuestra competencia eso no a Colo Colo lo traen para otra cosa entonces tengo mis dudas no estoy diciendo que no pero tengo mis dudas si el ñequi le dé justamente para ponerse esa camiseta perfecto pero ¿hay alguno de los refuerzos que tú creas que esté a ese nivel que haya traído Colo Colo para decir el refuerzo que me va a hacer ganar en como que ir por otra cosa a ese nivel lo estoy poniendo yo o sea se va a ganar ¿no es cierto? porque el 10 clásico el conductor del equipo es el que se come la puteada de la gente y que de 5 pases gol da 4 buenos y uno se equivoca es ese jugador es más y que me quedo dando vuelta lo que dijo delante Aldo cuando hablaba de que tú creías que iba a ser los dos uruguayos de los Santos y Falcón los titulares al final del camino no sé después va a ser rendimiento yo creo que hoy es Falcón y uno más y creo que es Falcón y González si bien ha sido criticado en los primeros partidos de ayer creo que fue más solvente desde la lógica de Quinteros lo pidió el año pasado dos veces lo pidió dos veces de los Santos perdóname de los Santos llega por la lesión de amor te la puede dar vuelta también o sea absolutamente te puede decir Quintero te puede decir sí pero venía a reemplazar a Saldivia que no era el titular claro era el suplente de amor sin duda uno podría decir ahora quizá de los Santos no si yo no estoy diciendo que sea es que yo creo que hay posiciones hay jugadores que todavía no si tú lo mismo pasa en la U pero si hablamos de Colo-Colo tú dices ¿qué futbolitas son titulares? Cortés Pabez Falcón tiene menos titulares Pabez Fuentes y uno más pero el resto dice bueno y hoy Bimber y hoy Bimber es titular ¿te diría que peleando con Pizarro? tal cual está bien que Juvenal exija pero si uno revisa el once de Colo-Colo que se paró contra Fortaleza en ese primer partido contra el once de Colo-Colo ahora es mucho más la calidad del año pasado es Abismal arriba jugada Solar y Lucero Costa entonces y hoy día ese equipo de Colo-Colo está bien tú quieres exigir a Palacio exigir a Lescano a Castillo pero son jugadores que recién llevan uno o dos partidos está bien puede que lleguen a Abril más afinados más aceitados con el resto de sus compañeros pero de todas formas ese Colo-Colo llegaba mucho mejor hoy faltando todavía en rigor es lo que le exigía a un equipo grande a un equipo que va a estar representando al país la máquina moleora de Colo-Colo los va o sea yo creo de verdad yo creo yo creo que Palacio tiene un entre comillas un clásico consigo mismo porque todo lo que es una prueba importante para él todo lo que le inició en la unión se proyectó así nosotros no lo proyectamos él se proyectó y esto en este momento él no le va mal por un tema futbolístico